La casi terminada última película animada del estudio de animación Blue Sky Studios, Nimona, acaba de volver a mostrar señales de vida y ha anunciado que se estrenará el 2023 por el servicio de streaming, Netflix. Conoce todos los detalles aquí en... MIGLI Bienvenidos, el estudio de animación Blue Sky Studios, creador de las franquicias de la del hielo, río y muchas icónicas películas, fue cerrado por Disney hace exactamente un año, el cual en ese entonces tenía en producción lo que sería su última película animada, Nimona, una adaptación del cómic del mismo nombre creado por Noah Stevenson, creadora de la serie animada She-Ra y las princesas del poder. Película que fue cancelada por Disney, pues tenía personajes principales abiertamente LGBTQ, por lo que Blue Sky Studios, antes de morir, pidió que por favor, por favor, por favor, alguien comprara la película de Nimona, ya que estaba en un 70% de avance, lo acabara y lo estrenara, a lo que nadie respondió, y la película se dio por perdida. O eso pensábamos hasta que un héroe llegó al rescate. El servicio de streaming... Netflix Quien compró la película y anunció que ya se encuentra en producción para terminarla y estrenarla en algún punto del 2023. Esta gran noticia fue dada a conocer por la cuenta oficial de Netflix en Twitter, donde se publicó. Nimona está viniendo a Netflix. En una tierra medieval futurista, la combia formas Nimona, Chloe Mortars, irrumpe en la vida de dos héroicos caballeros, Reese One Hat e Eugene Lee, y hace explotar todo lo que creen, en una épica película animada adaptada del innovador cómic de King Gerhazi. Esta publicación estuvo acompañada de la primera imagen promocional de esta nueva película animada de caballeros, dragones y personajes LGBTQ, donde vemos el título Nimona, a la protagonista Nimona, que es una joven mujer, cambia formas y que hay que decirlo, se ve muy bien. Y de fondo, un caballero de capa roja y lo que parecen ser reflectores de un estadio de combate. Algo curioso es que en el cómic original, Nimona, tiene un corte de pelo muy peculiar, rapada de atrás, pero con flaquillo y patillas. Y debido al ángulo, no podemos verle la nuca, aunque sí que parece que tiene el mismo y alocado corte de cabello. Como algo especial, la creadora del cómic, Noel Stevenson, quien es conocida por crear la exitosa serie animada de Netflix, She-Ra y las princesas del poder, también anunció este regreso de la película por su cuenta de Twitter, donde agradeció el apoyo de los fanáticos y confirmó su fecha de estreno para este próximo 2023. Esta nueva película animada fue originalmente producida por el estudio Blue Sky Studios, pero debido al cierre de este en 2021, Netflix se hará cargo con dos nuevos directores, Nick Bruno y Troy Kwan, así como la participación de nuevas estrellas invitadas como Chloe Grace como Nimona, Reese Ahmed como Ballister y Eugene Lee como Ambrosius. Aunque eso sí, respetará la historia original de la película, la cual tendrá la siguiente premisa. Un caballero es incriminado por un crimen que no cometió, y la única persona que puede ayudarlo a probar su inocencia es Nimona, un adolescente que cambia de forma y que también podría ser un monstruo, al cual juró matar. Ambientada en un mundo tecno medieval, diferente a todo lo que la animación haya abordado antes, esta es una historia sobre las etiquetas que asignamos a las personas y al cambio a formas que se niega a ser definido por nadie. O en otras palabras, veremos como una pareja de hombres gay caballeros, medio adoptan a un adolescente que se convierte en dragón y se embarcan en una misión para que puedan ser aceptados por los demás y se acepten a sí mismos tal y como son. Como dato curioso, te diré que esta película no solo es la despedida oficial de Blue Sky Studios para siempre, a quien recordamos con mucho cariño, sino también una especie de disculpa de Disney a la comunidad LGBTQ, pues en un principio Disney había anunciado que podría terminar Nimona, pero haciendo algunos cambios para quitar a los personajes LGBTQ. Pero, 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 después de la polémica de Don't Say Gay, a la que ya le hice un video por si lo quieres ver, Disney tuvo que disculparse con la comunidad LGBTQ, y parte de esa disculpa es dejar que Netflix termine la película Nimona, pues Netflix siempre fue muy abierto con la comunidad LGBTQ en sus proyectos, y sin duda dejará que la película se termine respetando la historia original de los cómics. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 2023 para ver la nueva película animada de Netflix, y la última película de Blue Sky Studios, Nimona. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Brandon Torres, hola mi clip, me saludas, ¿tú crees que la compra de Discovery pueda cambiar el rumbo de la decadencia de Cartoon Network, o se va a quedar tal como está? Y Luis Cogoyo, mi clip, hoy 11 de abril, cumpleaños, ¿crees que pueda saludarme en el próximo video? Ah pues, feliz cumpleaños, atrasado. Feliz cumpleaños a ti, en un salón, te vi, y pareces un mono, porrer, así. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... MIGLIFE. No. 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 ¡Gracias!